La comunidad, los invito a mi casa. A mi compadre Lobo TV, le debo una carnazada para una entrevista. ¿Estamos? Este cabrón vino a pantallar. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué nombre? Buenas palabras, y no más palabras para la chica Mariana. Ah, pues felicidades, que cumpla muchos años más estos, que le sigue echando ganas en su trayectoria. Ahí quedó. Esas es Miguel, el sonido barro latino, se mandó Mendoza. Hoy estamos con el famoso Discos en Negro, ¿eh, mi negro? Unas palabras para mi chica. No soy famoso, pero sí me conocen. Gracias por la invitación, Lobo Azteca. No, Lobo TV. Lobo TV. Borrale, borrale. Soy azteca, soy azteca, pero sí, sé México. Borrale. Borrale. No, no, sigue, sigue, es ok. Lobo TV, gracias por la invitación, aquí al primer aniversario de la chica boliviana, aquí con mi compa, el DJ Gallo Mix. ¿Dónde te bailaste? Ocho de dinero, ocho de dinero. Gracias por la invitación, Lobo TV, Discos en Negro. Ahí está. Aquí con el famoso Gallo Mix también. Aquí estamos, visitándolos, un abrazo a la chica boliviana, y a ti, echenle ganas, ahí estamos para apoyarlos siempre. Es todo, gracias. ¿Y las palabras? Ok, ¿usted? Yo no soy para las cámaras. Ok, ahí está, gracias, gracias. Y Lobo, gracias por la invitación. Cualquier cosa, aquí estamos, y espero que le haya gustado las playeras. Vienen más. ¿Sí? Vienen las del Lobo TV. Sí. ¿Los playeras? Sí. A ver, aquí están juntos, juntos, por primera vez, sonido Jambore, el sabrosito de los sonidos, y el sonido, el asesino del Valle de San Fernando, Barrio Latino. Gusto conocer a mi compadre Jambore, muchas gracias, compadre, por tocar en mi audio. Bienvenido, desde donde hayan venido, que viene lejos. Se la discutió a mi compadre, como camarada lo digo, toca muy bien, muchos sonidos tocaron muy bien, también mi compadre toco muy bien. Gracias por haber asesinado a la gente que nos acompañó el día de hoy. De ayer, ¿verdad? Porque ya, ya soy ya. Pero muchas gracias a mi compadre Jambore. Próximamente estaremos a alternar en otros carteles, ¿verdad? Próximamente viene mano a mano Mimo, Barrio, y usted va a estar como invitado. Gracias a Lobo TV, que nos hizo la invitación, y una vez, gracias a mi compadre, no teníamos el gusto de... Conocerlo. De haber compartido este escenario. La verdad que, buen audio, buen espectáculo, una buena iluminación. Gracias, gracias porque no teníamos el gusto de, de este, platicar en persona. Es un buen amigo. Este, gracias, y a Chica Boliviana, muchas felicidades, es un aniversario y los que vienen. Y nos vemos en, el aniversario de Lobo TV. Próximamente. Con el compadre, Barrio Latino, con la gente de, el Valle de San Fernando, a ver cuando lo vemos en Los Ángeles. Primeramente, Dios por ahí, que las inviten, ¿verdad? Claro, yo te voy a llevar, yo te voy a llevar, te voy a llevar para allá. Lobo TV, y para Vistos en Negro, y DJ Gallo Mix, y compadre, al 100, siempre al 100, con su oído de llamburé. De Gallo Mix. Para toda la zona web, los imparables, para todos. Para todos. Gracias, gracias. ¿Dónde está? Nos encontramos, con un sonido fantástico, el internacional fantástico, de Fernando Cresencio. Unas palabras, que nos dejaron tocar en la cabina, que lo que queremos tocar, muchos niños realmente, ya nos quisieron tocar, este, bueno, ya nos escuchamos tocar, lo bueno, lo que, que tocaron todos, hermanos unirios, que nos de lejos, hermanos lejos, que ya nos pudieron tocar, también, como mamasterio, este, Ruma Dela, que se fue tan enojado, padre, este, eso, ahí está, fantástico. Estamos con el famoso, Luqui, una palabra, mi Luqui. Saludos, mi Robo, todo un éxito, el aniversario de la chica, boliviana, aquí con, discos en negro. Nomás, ponle un poquito de flash, un poquito de flash, porque no salgo. Un poquito de flash, porque no salgo. No, salgo, no salgo. El Luqui, un poquito de flash, un fanático, de mi Luqui, Star, ahora es su nombre, hombre, yo lo sé. Es una chica boliviana, de los aves. Un éxito, gracias a todo el público, que la acompañó, que la apoyaron, a todos los sonidos, que tocaron en su aniversario, todo un éxito, el sonido, barrio latino, con su equipo, y pues, todo un éxito, la chica boliviana. Nos encontramos el próximo año, nos vuelve a invitar. Gracias. Estamos. Muchísimas gracias, gracias por haber estado aquí con nosotros, todos siguen celebrando, el primer aniversario aquí de Villanueva, con mi gran amiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y esperemos que continúen más años todavía. Sí, vienen mucho más proyectos por venir, más viajes, más cosas. Con la empresa Nimo, Nimo, Nimo. Informados, sí, con la empresa Nimo, y pues, lo que se vaya a dar, no sé, porque la vida es bien impredecible, y... Utah, sí, la banda de Utah, saludos. Uy, ok, ahí quedó. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da?